¿Qué es la fórmula magistral homeopática? ¿Qué está en mi libro, Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, próximo a editarse? Y haga sus consultas por internet, online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre, y escríbame a mi correo, hcoral.com e indíqueme el video que vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentra. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 y el teléfono de Guayaquil-Ecuador el 288-2130 y el celular 099-7243-641. Y hablando del tumor cerebral, yo diría que un tumor cerebral es un bulto en el cerebro que se produce cuando las células cerebrales se dividen y crecen en forma descontrolada. A esto se le denomina tumor cerebral primario. Cuando el tumor comienza en cualquier parte del cuerpo y se extiende al cerebro, se le denomina tumor cerebral metastásico o metastásico. O secundario, se clasifica por tipos de células o tejidos que afectan el tumor. Su ubicación y grado en el que se encuentren pueden afectar a personas de cualquier edad, incluso a niños, aunque tienden a ser más comunes en los adultos mayores. Y hay unos signos y síntomas del tumor cerebral que podría presentar convulsiones, entumecimiento, cambios en la memoria o el pensamiento, puede haber náuseas, fatiga, sonolencia, cambios en la visión, dolores de cabeza, pérdida total o parcial de la conciencia y movimientos involuntarios. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 228 países del mundo que nos siguen, los medicamentos homeopáticos más utilizados para el tumor cerebral son calcaria flórica, carboanimalis, carcinocin, cerebro en organoterapia, clematis erecta, lápiz albus y tutuja occidentalis. Y hay unos medicamentos complementarios o fórmulas que individualmente muchos pacientes podrían necesitarlos de acuerdo a la grabación de los síntomas de cada uno. Que podría ser la tumorosa tintura madre que sirve para toda clase de tumores, benignos o malignos. La fórmula tumores K, el escozul, la toxina del escorpión azul que es para tumores y cánceres. El calancho EU, primera decimal. La fórmula tumor benigno K o la fórmula tumor maligno K. El el calava 4, 7 y 10 CH. La ruta tercera, sexta y novena CH. Varita carbónica 4, 7 y 10 CH. Y los 21 antimiasmáticos K. Que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba holdmail punto com. Ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas, me escribe todo lo que usted siente. Y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si tiene algún diagnóstico de algún especialista, muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre, hace que su propia médula ósea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre y la sangre transporta a todos sus órganos, a todos sus tejidos, a su cerebro en sí. Desde el cuero cabelludo hasta la planta de los pies. Dándole vida y regenerando todas las células de su cuerpo. Inclusive, rejuveneciendo y embelleciendo la piel de su cara. Si las desea, se las enviamos. Y si quiere afiliarse, lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada. Al afiliarlo, le damos un código y con ese código las puede adquirir en muchas partes del mundo. Y hay unas causas del tumor cerebral que podría ser por exposición a ciertos químicos. Por campos electromagnéticos que afecten su cerebro. Por factores genéticos heredados. Por cánceres previos. Por exposición a la radiación. Y por exposición a inflamaciones, virus y alérgenos. Y hay unas pruebas y exámenes que debe de hacerse. Primero que todo el examen físico por su médico. Él verá si lo manda a hacer un examen neurológico o una angiografía. O una tomografía computarizada o imágenes de resonancia magnética. O uno de, digamos, difusión del tensor de imágenes entre otros. Y estando en el internet, usted pone Amazon.com. Después pone Hernando Coral Rosero. Y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.